¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con Manny Carrillo. ¡Hey! Pues, actor porno. Carnal, ¿cómo estás, güey? ¿Qué dice? Qué loco, ¿no? ¿Mi primo? ¿Sí es mi primo o no? Pues, quién sabe, güey. Baby, güey. Tengo un chingo de hermanos, güey, que medios hermanos, que ya ni sé. Sí, güey. Carrillo, ¿eh? Hay muy pocos carrillos. Son pocos. O sea, yo conozco pocos. Pues, yo he conocido varios, güey. ¿Neta? Pues, es que tengo un chingo de hermanos, medios hermanos también, que tengo un putero. Ah, pues, somos hermanos. Yo soy el prieto, tú el blanco, güey. Carnales de sangre, güey. Güey, pues, para cotorrear de lo que haces. Yo te conozco. Ah, de lo que hacías antes. Y de repente me apareció tu contenido nuevo y dije, cabrón, este vato que anda haciendo ahora, güey. Qué loco, güey. Pero, pues, qué chingón, güey. A ver, güey. Sí, ha sido una transacción muy, transición muy, 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 demasiado extrapolarizada. Bueno, para la gente que no sepa qué pedo, yo inicie en YouTube con este cabrón. Iniciamos en YouTube, vivíamos en la misma ciudad, pero no nos topábamos tan bien de que sabíamos quiénes eran, pero... Yo nunca te había visto conocido en persona. Ni yo, güey. Sí, ni yo. No nos conocíamos, güey, en persona, no. Entonces, pues, estábamos en el rollo de la youtubeada, la actuadilla y todo. Pues, pasaron los años, güey. Decidí dejar un poquito al lado como que toda la parte de las bromas, del daily. Yo tenía un canal donde grababa todos los días, güey. Entonces, llegas un punto que... Hacías un daily vlog, güey. Un daily vlog, güey. Llega un punto en el que ya dices, ya estuvo. Ya tengo que vivir mi vida yo, güey. Ya no puedo estar filmando todo el tiempo, la verdad. Entonces, me salgo de redes. Evidentemente, pues, se me va la chamba, se me va la lana, se me va todo. Y, bueno, tengo que hacer algo, güey. Me voy a los Estados Unidos, güey. Allá estoy chambeando, pero no ando haciendo nada de redes. Todo muy normal. Tengo una novia, güey. Que... Bueno, tenía una novia. Que, pues, hacíamos un podcast, pero muy tranquilo, güey. Muy casual, sin querer llegar a nada, güey. Todo tranquilo. Y, pues, de repente... ¿Y qué pedo? ¿Y si hacemos only? ¿Meta? Pues, sí, vamos, a resobres. Y empezamos a... Empezamos a agarrar ubicas. Nuestra tirada inicial era tener un chingo de morras. Abrirles a todos sus onlys. Porcentajes, chaval, chaval. Yo ni siquiera iba a ser actor, güey. Yo iba a ser productor nada más. Producir, producir, grabar. Y en la primera producción que tuvimos, ya se habían ido las chicas, ya todo. Y mi morra me dice, oye, quiero grabar una escena. ¿Qué pedo? Ayúdame. Pársame tu pito. Así te digo. ¿Puedo decir pito o no? Sí, puedes decir lo que quieras, no hay pedo. Que me censure en YouTube, no hay pedo. No hay pedo. Más fama, menos fama, no hay pedo, no hay pedo. Él me dice, ay, préstame, güey. Y yo, ¿neta? Usted dijo así, préstame. Me dijo, hey, hay que hacer una escena. Y yo, no sé, sí. Y no, arre, sobre, estábamos una Nutella, me la embarré en el pito, ta, 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 ta. Empezamos. Pero yo no iba, yo no le iba a dar, güey. Entonces, conforme va pasando el tiempo, güey, me va gustando meterme a las escenas, que hacemos un trío, güey, que se mete su amiga. Y dije, ¿sabes qué? Sí, güey, claro que sí, güey. Yo voy a hacer todo esto, güey. Es una, es una, tú sabes que cuando te pones enfrente de la cámara, es como una sensación de voy a conducir, voy a hacer esto, y tengo la preparación acá. Ay, ya, es un poquito diferente, güey. ¿Las haces como tipo POV acá o? No, sí, güey. Algunas, algunas tomas, dejo mis fijas y agarro, ya se agarró una cámara, guardo mi phone y de aquí, de aquí directo. El detalle de acá, güey, es de que tienes que estar concentrado todo tu cuerpo y tu mente, güey. Porque si no, el pito no vale verga, güey. No chambea, güey. Y te metes una, dos pastillas, del ring para el pito, güey. Nada, un peluche bella durmiente, güey. Entonces tienes que también tener tu, estar preparado tanto más acá, güey, que cualquier otra cosa, güey. Entonces mental y físicamente también, o sea. Sí, güey, sí, sí. Pero mucho, güey, mucho. No tienes una idea de qué tanto es el, el puede llegar a afectar el que tal vez no hayas tenido un buen día, el que te hayas pelado con alguien, el que te hayan dicho algo, güey. Que te quedes así, güey. Te quedes tripeando tanto que, que, que no, no, no fluyas, güey. Y por ende, tu pito tampoco va a fluir, güey. Sí, sí, sí. Y está culero, güey. Se te baja la autoestima, güey. Te agüitas, güey. Te quieras, no mames, güey. Es lo único, es lo único que tengo que hacer, güey. Que se me pare el pito, güey. Y falla. Y a ti te va a leer. Neta, güey. Ok, hiciste la primera escena con tu morra. Sí, mon. ¿Te pusiste Nutella o cómo es tú? Me puso Nutella, me puse Nutelita. Ya, se la... Y yo dije, no más, va a ser divertidísimo. Y agarré. Ay, ya me paragué. Y yo, no, sígueles, güey. No, quítale un poquito. De hecho, ya, a ver, Nico, al rato. El detalle fue, güey, de que cuando yo... Quiero... Antes de esto, güey, topa, que yo nunca había vendido. Nunca había enseñado mi pito. Nunca había mandado un pack. Nunca, jamás a ninguna morra. Nunca. Yo, muy reservado y mis cosas, mi pedo. Y cuando puse en venta mi primer video, güey, dije, no mames, güey. No sé si, no sé, güey. No sé siquiera que la gente me vea haciendo esto, güey. Me da pena, güey. No había tenido alguna experiencia con el erotismo, güey. Nunca nada, güey. Entonces, sí fue de... No sé si pueda con la vergüenza o con la pena. Y ya cuando tienes, pues, el equipo, las cámaras y todo el pedo es diferente a cuando estás, pues, ya íntimo, ¿no? Con una morra, o sea. Sí, sí. No es lo mismo, güey. De hecho, güey, sí, sí, o sea, sí se vio mucho la diferencia de que mis grabaciones con las morras nada más a mis grabaciones ya con camarógrafo o alguna otra persona ya es un poquito más de... Estás así, ah, ah, y alguien nada más llega. O sea, ya traes un crew ahí, güey, que te ayuda. En ocasiones que sí necesito una persona, dos. Ahí están, güey, me echan la mano. Pero sí es un poco complicado el hecho de tener la idea de que alguien está así con la cámara y así. Y tú estás viendo todo. ¿En qué momento llegaste? O sea, te configuras por completo. O sea, no son cosas que ves diario en el que te puedas acostumbrar. Ah, sí, que todos venme a coger. No se te baja de repente. O sea, o al principio no se te bajaba. Sí, al inicio todo bien, cambié de morra y ahí fue cuando empezó a chambear más o menos mal mi verga. Cuando son morras que no conocen mi pito, güey, como que... No, hay que... Esa no la conozco. Hay que pitarle un café primero. Sí, güey, sí. Sí, fíjate que yo soy más de tener una conexión... O sea, pendejo, güey, no sé por qué chingas agarré esta chamba, güey. Yo soy más de un poquito de tener conexión profunda, plática, cinito, de me caíste bien. Y hay raza que... Verga, güey, que sí, güey. ¿Cuántos has hecho, güey? ¿Cuántos videos llevas ya? Diría como unos cien. No mames, como unos cien. ¿Con diferentes morras todos o...? No, 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 güey. Sí, las imitas. Pues mi primer año, güey, fue con mi morra y dos que tres de sus amigas. Esporádicamente dos, tres amigas. El segundo año fue con mi otra morra, que también... Con ella no hice nada así como grande más que anal. Y luego anduve... Y ya después de con ella, ya empecé a buscar otras morrillas. Ya las le decías. Oye, pues, ¿sabes qué? Hago esto, te doy una lana, le caes a ver. Ah, resobres. Contrate, contrate un par. Ahorita está perro, güey. Porque ahorita estoy con puras actrices, pues, chidas, güey. Que le meten todo esto, que trabajan en sex meds, ellas son profesionales. En Ciudad de México es la mera nata del porno, güey. O sea, aquí es complicado, entre comillas, encontrar a alguien que se dedica al porno. O el grupito de morros que se dediquen al porno. Ya es que antes existía el grupito de morros de YouTube. Ah, pues, allá en Ciudad de México es un putazo de raza que se dedica al porno, güey. Pero es mucha. Y ya todos en un nivel un poquito más, o sea, independientes, pero ya pros también, güey. Más pros también, güey. Sí, pros también, güey. Y esta perra, güey, porque, pues, no... ¿Con quién pláticas de esas pendejadas, güey? O sea, pues, con esos güeyes. ¿Has trabajado con actrices pornos y ya, estos famosos que se pueden decir, güey? Sí, 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 güey. ¿Y cómo es, güey, trabajar con una actriz? ¡Guau, güey! ¡Guau, guau! Todos como que más profesionales. Claro, güey, totalmente. Por ejemplo, ellas tienen la escuela de... Yo ahorita estoy grabando con unas chicas de Sex Mex. Ellas tienen la escuela de dar mucho el perfil, güey, hacia la cámara, que están así. Y de que si tapa algo, le quita la mano, pero así delicadamente, güey. O sea, no es tan... No es tan guero, güey, por decir algo. O sea, saben las posiciones, saben los ángulos de cámaras, saben... O sea, sí saben mucho, mucho, mucho más. Las producciones en Sex Mex son como de 15 cabrones, güey. Tres, cuatro cámaras, los booms, güey. Todas las luces, el gimbal. Entonces, ellas me vienen a enseñar a mí, güey. Yo me quedo a la verga, güey. Pichos morros también, perras. Son profesionales, se puede decir. Súper pro, güey. Súper pro. Y si es corrido toda la escena, o sea, toda una relación. Es como que hacen una escena y luego paran y hay otro camión de posición, descansan. ¿Cómo está el pedo? No, güey, en mis casos de las pornos, son seguidas. Las que tú haces. Trato de tener ya una estructura. Ok, esta es la historia. Escribo la historia. Empezamos aquí. Y luego, cogida uno, cogida dos, cogida tres, cogida cuatro, cogida cinco. Trato de tener unas tres, cuatro poses diferentes. Pero, pues, cuando tu pito no quiere andar chambeando, pues, tienes que hacer pausas. O cuando, que, o que pasa algo en lo que sea, es una pausa, pero tratamos de que se ha corrido todo, güey. Si hay alguna cosita, acomodo, rápido, y seguimos, y seguimos. Sobres, estábamos hablando de las escenas, güey. ¿Cómo está el pedo? La neta son, que sean corridas. Hay sus intervenciones de que se te baja el pito, vas, lo mueves. Pero sí, güey, tratamos de que sea un clip, ya sea diez, quince, veinte, treinta, no importa el que sea, güey. En Sex Max es diferente, güey. En Sex Max sí hacen, hasta donde yo sé, tienen su intro, tienen su desarrollo partido como en sus cinco poses. Cada pose dura cinco minutos. Teníamos como una estructura similar, güey, yo sin saberlo, cuando me platicaron, como, ah, mira, es así, una pose, cinco minutos, otra pose, cinco, otra pose, cinco, otra pose, cinco, otra pose, cinco, y ya te vienes, y la avenida. Y, fíjate que estas últimas veces, güey, si me rifo, güey, mi pito se rifo, güey, saco leche como para dos personas, güey. No mames, te metes a algo. ¿Y la pastillita azul? Sí. La pastillita azul. ¿Cuidas también, me imagino, tu dieta o no? Sí, güey. O sea, también tu dieta, sí, la alimentación y todo el pedo. Como puro pollo y verduras, güey. ¿Sí? Y en mi fin de semana sí me va bien dos que tres cosas, pero trato de que al menos tres de mis comidas de cuatro días, güey, sean pollo y verduras. Pero es que sí importa también, o sea. Que te veas bonito, güey. Sí, sí, sí. Que te veas ahí, ve tantito al gym, que nada más lo hagas así, se te marque tantito. Es parte de la mercadotecnia, güey. A fin de cuentas tú eres el producto, güey. Todavía hay mercado, güey, para eso. O sea, la gente toda... Pues es que sí, vea, esa madre nunca se va a caer. Pero cada vez hay más. Más y más. Cada vez hay más, güey. O sea, no es como que se meten a internet y dicen, ah, pues está gratis ahí. No, güey, es que hay un público para todo, güey, para todo. Ahorita... Ahorita fui a Ciudad de México y regresé con 152 suscriptores, güey. En Lonely, en Lonely, güey. Y ahí está más cabrón a agarrar, ¿no? Sí, ahí está bien cabrón, güey. Regularmente que andaba que en los 40, que en los 50, güey. Pero veniendo allá, güey, luego regresé con un putazo y dije, a la verga, güey. No, güey, pues sí, allá es el pedo, güey. ¿Cuántos tienes ahorita en Lonely, güey? Ahorita tengo 154, güey. Se me suscribieron ahorita dos, güey. Y ahorita con las moras que estoy chambeando, güey, estas que tienen que 200, 300, 400, y es a la verga. Están en una feriezota, güey, en una feriezota. ¿Cuánto la membresía? O sea, ¿cuánto la manejas? Ahorita la tengo en 20 bolas. En 20 bolas. Pero esa madre te quita un porcentaje, ¿no? Te quita como dos bolas, dos, tres bolas. Ah, está, no está mal. Pero lo perro, güey, la neta, donde está la feria en Lonely, güey, son las ventas, güey. Ahí tú, guacho, ¿cómo está el pedo? Tú abres tu cuenta y está un muro, como Facebook, un muro total, güey. Y hacen los mensajes, güey, los mensajes privados. Ahí, por ejemplo, tienes una porno de 15 minutos, ¿no? Y la porno de 15 minutos la trozas en 5 pedacitos de 10 segundos, 15 segundos. Esos los publicas en el muro, güey. Lunes, martes, miércoles. Y ya vendes el video por mensaje privado, güey. Ya es otra lana. ¿Cómo en cuánto vendes el video, güey? Sí, por ejemplo, un video normal, un normalillo, así normal, normal, de 2, lo vendo en 5 bolas. Un video de tríos, lo vendo en 9, 12 bolas. ¿Y eso también te quita porcentaje? Sí, también. Ah, también. Todo lo que ven, cada transacción. Y las orgías, las vendo, ahorita las está viendo en 15, 20 bolas. Sí. ¿Y cuánto duran los videos o cómo está el pedo, güey? Tratamos de que duren más de 15, güey, 20 minutos, que estén costosos, güey, que estén largos. Sí, pues, o sea, que estén largos. Oye, güey, pero ¿quién es tu público? ¿Son vatos más o morras? Ponto que de 10 vatos, 2, 3 morras. Ah, también las morras se suscriben. Sí, güey, sí, 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 güey. Si están acá maniaconas. Sí, lo que quieren ver es cómo cocho a las actrices, güey. Entonces, pues, yo nada más ahí salgo con el pito, güey. Es el único que pones el pito y ya, güey. Oye, güey, ¿nunca te has enamorado de una morra o algo acá? ¿De alguna actriz? ¿De alguna actriz? ¿De alguna actriz? Hasta me quiero casar con ella, se cuenta. Fíjate, güey, que sí, güey. Sí, 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 sí. Sí, pero topa esto, güey. Las conozco, nos vinculamos, grabamos y me enamoro no por la cochada o por la gra... Sino porque, pues, ya me... Te digo, yo soy de profundizar mucho con las morras, güey. Sí. De mis ligues, pues, de mis ligues, cuando voy a ligar y me gusta conocer bien a la morrita, ver qué gusta, todo, plática profunda, güey. Pero sí, me enamoro de actrices, güey. O sea, sí, sí pasa, güey. Sí pasa. Y ya después de que terminas la escena y esa madre no es como que, ay, ¿quieres salir a cotorrear o algo? Ya, cada quien pasa su casa. No, 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 sí pasa, güey. ¿Sí? Más en Ciudad de México de que agarran la cotorra, güey. Aparte de que las morras... Un saludo a todas las morras de yaquis, güey. Son súper turbo, buen pedo, güey. Sí. Muy buen pedo, güey. Terminan la escena. Ay, sí, vamos a cotorrear, un cafecito, una cheve. Vamos a mi casa, mañana los invito a algo. O sea, son muy, 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 muy amables, güey. La neta, la finchís, morras. Y son actrices top, güey. Y turbo buen pedo, güey, neta. Un beso a las morras. Saludos a todas las morras ahí, güey. Oye, güey. Pero eso es cuando trabaja... Bueno, ahorita que estabas trabajando en... ¿Cómo dijiste que se llama? ¿La empresa? No, yo no he chambeado ahorita en Sex Mex. Oh, ok. Yo estoy independiente. Todo yo lo grabo para mí y mis redes. Pero ahorita estoy... Ah, pues de hecho, mi morra con la que inicié en el porno, ya no andamos, ella se metió a Sex Mex y como que empezó a abrir como camino, güey. Así, tatatata. Y me dijo, güey, quédale para acá, acá está todo. Y me invitó, pum, 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 pum. O sea, tu ex, ¿sigue jalando ella de actriz porno? Ella se metió a Sex Mex y le dio todo. Oye, turbo, más pro, güey. Sí se pasó de verga, güey. Mames, güey. ¿Cuánto gana una de esas morras, güey? Mejor que gana más una morra que un vato, ¿no? Sí, güey. En escenas... O sea, en escenas de las productoras, güey, más o menos, punto que una escena a una morra se le paguen a 10 y a un vato a 5. 15 mil pesos. O sea, 10. De 10, 15. 10, 15, ajá. Y al vato, 5. 5 mil. Simón. Ahorita estaba hablando... Igual con todo. Ahorita que fui, güey, fui con todo un chingo de raza, güey. Un vato me estaba platicando. No, güey. Yo no fui a Sex Mex, güey, porque pagan 5 mil escenas, güey. Y ahorita acabo de agarrar 9 mil dólares en el OnlyFans. Y a la verga. 9 mil dólares, güey. 9 mil bolas, güey. Vino una bailarina exótica aquí el otro día, güey. Me dijo que se llevó, ¿qué? Como en un mes 150 mil pesos en un mes. ¿Qué hizo la morra? Sí, güey. Si es posible esa morra. No, sí, 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 güey. O sea, es posible si ves los números como en sus redes sociales, güey. Sí. Que tenga sentido, güey. Que está todo el pinche día haciendo lives, moviendo de TikTok a Instagram. Sí, güey. Sí, sí, sí. Que no es fácil, güey. Es ser community manager, güey. Sí, sí. O sea, es ser actor, es ser el que graba, el que edita y el que distribuye y saber cómo distribuirlo, güey, inteligentemente, güey. Porque hay gente, güey, que lo sube a Twitter, sube 3 minutos en escena y dice, viejo, ya la gente no va a dar de suscribirse, güey. Ya con eso estuvo, ya terminó. Me mandaste todo a la pinche porno casi, casi, güey. Te pasas de verga, güey. Entonces hay que subir trocitos, chiquitos. 10, 15 segundos, güey. Sí, güey, segunditos, güey. Sí. Y todavía hay morras que se meten a esa madre y la arman o ya está muy, ¿cómo dice? Como el mercado ya está muy... Viejo, hay un mercado para todos. Sí. Ahorita todo tipo de colores, sabores, tamaños, todo, güey. Sí. Ahorita, digo, el mismo güey que me dijo que había sacado 9000 bolas del Only, güey, me dijo, ¿sabes qué es lo que me llevó a ganar esa feria? Y dije, ¿qué, güey? ¿Los trans? Ah, no mames. O sea, el vato se está echando trans. Sí, güey. Y le está pegando más a eso más. Y le está pegando bien duro, güey. Tú ya te aventaste uno, ¿no? Y dije, ¿lo está contratando? Nada, no, güey, no. Fíjate que soy... Dentro de muchas cosas, güey, puedo jactarme de tener la mente abierta, güey, pero como que otros testículos que estén chocando con los míos tal vez no es lo más óptimo, güey, para mí, güey. Entonces... ¿Qué dices? ¿Está ya no? Sí, tal vez todavía no. Maybe si me refería con un trans si está una morra de mi confianza muy cercana, güey. O sea, como un trío pudiera ser. Ajá, un trío. Sí, pero nada más como esa persona y yo no... Viéndole la manzana ahí como que... Digo... Oye, güey, ¿qué es lo más loco que has hecho, güey? Yo creo que ahorita lo más loquito que he hecho, güey... Yo nunca había hecho una orgía, güey. ¿Cuántas personas estuvieron en ese momento? Era... Estaba el burro por delante, yo. Está... A ver, eran... ¿Tres morras? No, eran cuatro morras y hoy un vato. ¿Cuatro morras? Cuatro morras y hoy un vato, güey. El vato y yo... Bueno, no nos tocamos. Rosado de huevos, güey. Sí, no. Estábamos de esquina a esquina, güey. La neta, estábamos de esquina a esquina. Pero me cogía su morra. No, mami. Me cogía su morra. Estaba diciendo que... Estabas en una orgía, güey. Ah, sí, güey. Y el vato con su morra. Sí, güey. El vato llega a mi morra, no sé qué. Empezamos, güey. Y... Y... Se me hizo bien curioso que su morra, desde el momento, pues, se me haya lanzado. Me la haya cogido. El vato estaba ahí. El vato no se te quedaba viendo acá como que... Güey, el vato se estaba culiando una morra buenísima, cabrón. Pero buenísima. Ese día no íbamos a hacer una orgía, güey. Iba a hacer... Yo fui con una amiga, que también es actriz, y íbamos a hacer como algo swinger. Una escena swinger. Pero donde de repente llega una morra, llega otra morra, y llega otra morra. Y la sesión para el hotel, lo que sea. Y donde de repente, mi amiga con la que me dijo, ah, vamos a hacer todos, vénganse todos. Así como un arpinchero, ¿no? Vénganse todos, vamos a hacer una orgía. Sí, vénganse tú también. Te digo, son bien... Todo rápido, rápido. Aprovechar. Pum, 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 pum. Y sobres. ¿Historia? No hay historia. Así, rápido. Y nomás estoy así, güey. Arre. Y te gastas así, güey. ¿A qué manoseo? ¿A quién toco? Un chingo de chichis. Sí, güey. De repente te vas así. Oh, sí. Cuando hace una orgía, no es como que, ah, primero ella, luego ella. No había una estructura, güey. Todos contra todos. Eso fue todo improvisado, güey. Es improvisado esa madre. Al menos en la mía. Sí. Sí, es... A ver, ¿cómo digo esto? Pues sí. Que no me vayan a banear la cuenta, güey. No, no, no. Es que mi novia también trabaja con los marín, güey. Oh, él, él. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces le dije, oye, mi amor, ¿tú has hecho orgías? Y me dijo, pues, con los marín, pero es un poquito más estructurada. Porque lo de hoy fue de a ver, a ver a quién me, no sé, a ver quién me agarro, pero también estuve yo en perro, güey. A mí me gustó mucho. Nunca había estado en una orgía, güey. Me gustó un putero. Tuve un acting con morras muy guapas, muy chulas y muy sexys que he fascinado, güey. O sea, que jamás hubiera tenido la chance, güey. ¿Cuántas has hecho ya, güey? Orgías, me aventé dos, güey. ¿Dos? Me aventé dos ahí en Ciudad de México. ¿Y cuántos camarógrafos ponen en esas madres? Dejamos dos cámaras y una, y una, y un, y uno... Y un güey ahí grabando. Un güey enverguiza, güey. O sea, para todas partes el vato de la cámara. Esos güeyes, ¿cómo le...? Bueno, pues, no sé, güey. ¿Has cotorreado con los camarógrafos y esa madre? Eh, pues, pues el camarógrafo es mi compa, güey. ¿Oh, es tu compa? Sí, es como el compa del crew, güey. ¿Y ese güey qué pedo? O sea, no se maltripea, de repente que se le paga. Yo le dije, güey, me dijo, me vale verga. Me vale verga. Yo también tengo un compa que graba pornos. Él le grababa a la Sabrina, güey, y a su vato. Él le grababa a las pornos, güey. Sí. Tijuana, güey. Pero ya, ya no trabajo con ellos, güey. Pero cuando recién empezó la Sabrina a hacer pornos, ¿te acuerdas? La Sabrina, ¿no? Sí, güey, güey, güey. No mames, para mí es... Guacha, cómo se me rompió mi ilusión, güey, de este pedo. Para mí, desde la primera vez que yo dije, soy hetero, güey, fue cuando vi a Sabrina, güey. No me acuerdo en qué programa era en Televisa. Que la vi con unas chichotas y dije, claro que sí, la quiero siempre en toda mi vida. Y siempre me gustaron los morros muchichones. Pasa el tiempo, güey. Y mi ex, la que se fue a Ciudad de México, como que abrimos camino, me dice, güey, me marca y me dice, oye, ¿te acuerdas de Sabrina? Claro que me acuerdo de Sabrina, güey. Pues por esa morra me gustan las super tetas. Y me dijo, adivina quién va a hacer colaboración. No mames. Le dije, ¿qué estás hablando, güey? Dijo, tal fecha, tal día, vente. Claro que sí, güey. Pum, me lanzo, güey. Me quedo, estamos en Ciudad de México. Algo, güey, pasó con Sabrina, güey. Igual, no quiero ser exposed, pero algo pasó, güey. Algo pasó con la economía. No me acuerdo qué pasó con la vida de Sabrina. Que dijo, ¿sabes qué? Ya no va a hacer colaboración. Sabrina dijo, ya no va a hacer colaboración. Te voy a cobrar. Te voy a cobrar 10 mil pesos. O sea, para que tú puedas estar con ella. Mi amiga iba a estar con ella. Yo iba a producir. Yo iba a producir o estar behind the scenes o algo, pero yo la quería conocer, güey. Entonces Sabrina era de, es que voy a cobrar 10 mil. Y mi amiga es de, estás pendeja. Y yo, sí, güey, te doy la mitad, pero colabora, por favor, güey. Mi amigo dijo, no. Sabrina, lo gacho de ahorita Sabrina, Sabrina, te amo mucho, ya Sabrina, te amo un chingo, la neta. Lo gacho de ahorita Sabrina es que no trae todo el punch, el power en redes, güey. Y mi amiga trae todo el punch y el power en redes. Dijo, ay, no, güey, yo no voy a pagar para darle publicidad a esta pendeja viejita. ¿Sí? ¿Es cierto? Eso sí. Eso sí. No, pues ahorita tal vez, este, no me convenga tanto por estos tiempos, por esos momentos. Entonces, todo muy bien. Y fue ahí, güey, como se rompió mi ilusión, güey, de conocer a la persona por la que me gustan las... ¿Y la llegaste a conocer en persona o no? Nunca la llegaste ni a conocer, ni nada, te quedaste nomás ahí. No, güey. Y aquí va otra, güey. Si tú pasas a Luna Bella. Sí, sí, sí. También Luna Bella, igual no es, o sea, en lo personal no es mi hit, sin embargo la admiro mucho, güey, porque fue la primera en hacer todo este mera que tengan, que la valía verga, la valía verga. Y a mí en lo personal, güey, creo que me gustan las, las, las putas. Creo que soy un fiel amante de, de, de amarlas, güey. Entonces cuando dije eso, dije, no mames, la amo, güey. La amo a esa puta, güey. Como que tenga algo por las, las amo, güey, las quiero mucho, güey. Sí, sí. Entonces la agarré como un cariño especial, güey. Y existe la posibilidad, hoy en la noche me voy a Monterrey, de que en, en este viajesito a Monterrey se pueda hacer una colaboración. Igual, no sé si yo, pero igual yo estar dentro de la producción, güey, que también para mí es un puto sueño. Haces, o sea, también estás de productor en varias, o sea, no nada más. Sí, sí, sí. Pues esa era la tirada principal, güey. Ok, ok. O sea, también haces de productor y no necesariamente estar en la escena. Sí, sí, sí. ¿Haces casting tú también o no? Sí. A las mujeres. ¿Casting couch o qué, güey? Sí, güey. No mames. Ahí en el parador. Sí, güey. Creo que, de hecho, el room casting coach era el porno mi favorito por años, güey. O sea, me gustó, me gustaba mucho como la, que fuera, a ver, y ahorita me la hace chupar, pero tú no sabías. Pero me imagino que todo el mundo ya sabía que se le iba a chupar y que se le iba a coger y ahorita me la hace chupar y la sabe chupar. Así como la interacción de comedor, güey, de tranquilo, güey. Me gusta mucho eso, güey, como natural, güey, lo que eso significa. Oye, aquí en Tijuana no hay comunidad así, ¿verdad? O sea, más que nada, estamos con, no, estamos con gales, los tables, pero no la escena del porno, ¿verdad? No, hay dos que tres morras que hacen only, güey, y dos que tres morrías que hacen ligeramente porno, pero dos que tres, güey, bien escondidillas, casi no sean publicidad, bajo mi sesgo, güey, creo. Sí. ¿Y qué más, güey? A ver, del pinche OnlyFans. Me salvó la vida, güey. Te salvó la vida. antes de entrar, de yo trabajar en el Only, güey, yo repartía pizzas, güey, en el otro lado, güey. No mames, de delivery, güey. Andaba de delivery, pura verga regresé, güey. Pero no es fácil, güey, ¿verdad? O sea, bueno, es que no sé, yo la veo, ¿cuánto tiempo duraste para decir, desde que lo abriste, que, ah, ok, ya puedo vivir, puedo vivir de esta madre? Agarra el pedo, yo creo que unos seis meses, güey. Seis, cinco meses. O sea, estuviste trabajando allá, no, de las pizzas, y seis meses. Estaba, estaba en un híbrido, güey, que está aquí, aquí, aquí. Sí. Y al mes cuatro, no, mentira, al mes cuatro, güey, que tenía en Only, güey, dije, ya estuvo, ya, ya no quiero, güey. Ya que pasaban más las ganancias de Lonely, que la feria de allá, dije, o sea, en cuanto a esto pase esto, a la mierda. Y ya, día uno, renuncio. ¿De qué hablo? Renuncio, ¿qué vas a hacer? Voy a ser actor porno. No, madre. Me dije, ¿de neta? Sí, adiós. Oye, güey, ¿y tu familia sabe de esa madre, o no? ¿Cómo está el pedo ahí? Güey, ah, pues, ahorita retomando el tema que traíamos, güey. Yo, yo conocí a Roberto Chaires, güey, por la comedia. El vato a mí me tallereaba, güey. Yo empecé a ir a los opens, güey, vi que el vato era buenísimo, antes de que fuera un turbo, boom. Sí, sí, sí. Y yo le dije, güey, hazme un paro, mis chistes son bien malos, güey. Te tiro una, el vato andaba, quería chamba, güey, quería chamba, quería hacer más lana. Le dije, güey, hazme el paro, los lunes y miércoles, tallereamos, te tiro una lana, sobres. Entonces, pues, con el tiempo yo empecé a hacer comedia, hacer comedia, mete un cursito, al final del cursito, güey, te presentan como en un show. ¿No conociste al Tuxpan? Ah, el curso del Tuxpan, güey. Entonces, pues, en ese showcito, güey, mi primer chiste, güey, mi primer chiste es de, buenas noches, yo soy actor, porno, aunque, yo sé que en estos días, pues, ya no es tan difícil, ser actor porno, aunque a veces me duele el culo. Entonces, ese chiste fue el primero que tiré, güey, y mi mamá nada más se quedó así. Mi mamá estaba en el público, en el show, porque era la grabación. Y nada más, dije, ahí está mi jefa. Y se me salía el personaje del estando, pero le dije, sorry, jefa, hago porno. Ahí se enteró, güey, en el show, güey. Sorry, jefa, hago porno. Y mi jefa, vamos a decir, a ver, total, pasan los días, y íbamos a cruzar a los Estados Unidos, y pues ya ves que tienes dos pinches horas, güey, para andar valiendo verga. Y le dije, ¿Qué onda, jefa? ¿Qué piensas de este pedo? Me dijo, hijo, pues, ¿con qué? ¿Sabes buena persona? Y se chingó, güey. Cuídate, no más. Y se chingó, güey, y se chingó, y ya no se volvió a hablar nunca. Es curioso, güey, porque a veces, güey, de que ahorita que vengo regresando de Ciudad de México, pues vengo de chambear y todo. ¿Cómo te fue? No mames. ¿Y cómo te fue? Te cuento, de verdad, que es que me platiqué, neta. Pues, me cogí dos que tres, mamá, todo muy bien, gracias. ¿Vives aquí en Tijuana o ya vives allá en México, güey? Ah, no, yo vivo aquí en Tijuana, pero ahorita estamos como en una mirjirita de Simón, estar yendo yendo. ¿Cada cuánto grabas, güey? Ahorita, trato de grabar, cuando estoy aquí en Tijuana, trato de grabar, tener una escena a la semana. Trato de tener una escena a la semana. Cuando estoy lejos, güey, dos al día. Sí, pues que valga la pena. güey, y quedas chupado, chupado, güey, a la verga. ¿Te has aventado, digamos, dos, tres en un día, dos, tres borras o lo que sea? Sí, sí, güey, sí, sí, ¿cómo le haces? Güey, agradeces tanto cuando termina, güey. No te duele ya, como que haces, es que es todo el cuerpo, güey, te duele todo el cuerpo. Y es un rato, güey. Es un cardio. Sí, güey, es un cardio, güey, es un súper cardio, güey. Sí, y luego, es un súper cardio, güey, la neta, esta perro, güey, aparte, hay en ocasiones que saliendo de la chamba, pues sigues queriendo trabajar, güey, pero ya sin cámaras, entonces es como ir al gym, y luego ir a correr a tu casa, güey, y a rentarte unas peditas en tu casa, y es una putiza, pero también está bien perro, güey, está bien perro, ahorita traes morra, no traes morra, o cómo andas, soltero. Ando en poliamor, güey. En poliamor. Ando en poliamor, güey, tengo, no sé si decirle, güey, no sé si decirle, ando en poliamor, ando en poliamor, ahorita, de hecho, genuinamente, güey, yo siempre he creído, güey, que la raza no es monogámica, güey, te lo digo directamente desde mi corazón, güey, desde ese morro, güey, que anduve con esta morra que tú me conociste de los 10 años, o sea, que anduve de los 16 a los 26. ¿Esta morra es la que te refieres? No. Ah, no, ok, ok. O sea, yo anduve con ella de los 16 a los 26, conocí a mi otra novia, en ese, dos meses después, y fue cuando empecé a hacer porno, O sea, la que yo conocí no es la de nole. No, 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 no mames. Sí, güey. Sería santita, güey. Sí, güey, no, no mames. No, de hecho, no me acuerdo cómo estuvo hace mucho, hace muchísimo, güey, que le dije, y qué pedo, güey, o sea, cómo me ves tú, y me dijo, me dijo, qué bueno, qué bueno que nos separamos, porque yo nunca, me dijo, te veo bien feliz, güey, te veo bien feliz, veo que te gusta mucho lo que haces, y conmigo nunca hubieras podido hacer eso, al menos yo no hubiera querido, güey, y dice, verga, güey, entonces ahorita, pues ya cada, o sea, 10 años, güey, ella siempre se quiso casar, tener hijos, güey, y yo siempre quise tener como una vida, pues, de aventuras, poligámica, entonces, cuando yo anduve con ella, güey, yo sentía que me podía enamorar de otras mujeres, güey, yo sentía que podía quererlas y amarlas, y hasta enamorarme, güey, podía, sentía que podía enamorarme de dos o tres, güey, entonces me di cuenta con el tiempo, güey, que existe algo que se llama poligamia, güey, que es eso, güey, de poder sentir el, el querer y el amar, güey, incluso el enamorarte hasta de, pues, muchas personas, güey, y creo que con el tiempo lo fui, lo fui reforzando, sin decir nombres, de aquí no se dice nada, güey, oye, güey, ¿qué más? Este, vatos, güey, no te, no te tiran el pedo de repente, o sea, que me piden la comunidad, pues, sí, sí, güey, pero tratan como de ser, creo que respetuosos, nada más me piden fotos de pies, güey, nada más, de tus pies te piden, de mis pies, güey, y se los mandas, güey, ahorita, güey, no, 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 no tengo pedicure, güey, son feos, güey, son pies de hombres feos, güey, entonces, yo creo que ya tengo que hacerme algo allá, también aquí, güey, los hombres te piden fotos de tus pies, güey, fotos de pies, en OnlyFans, o en qué, en redes, güey, en redes, fotos de los pies, y en el OnlyFans me piden fotos, contenido de, oye, tienes contenido con tal chica, ah, Simón, aquí está, ya, venta, o tal cosa, güey, sí, aquí está, pero lo más así como de un vato que me haya pegado son los piecitos, güey, y no se los vendiste, no, güey, si hubiera tenido pedicure, putiza, güey, 20 bolas, una fotito, ay, chique su madre, las patas ahí, sí, güey, sí, fíjate que mis amigas allá, güey, de Ciudad de México, tienen otro modelo de negocios con respecto al Only, güey, yo nada más grabo, subo mi porno y a la verga, estas morras de que, videollamadas, personalizados, güey, tienen como que toda una categoría de, de hacer todavía más lana, sí, güey, tú no haces eso, fíjate que es revisar mensajes, güey, revisar, 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 y yo no reviso mensajes, güey, no reviso, subo, subo como dos, tres videos al día de, para vender, güey, sus teasers, sus posts, o su foto, y ya no me vuelvo a meter, güey, hasta el día siguiente, a ver si que se vendió, o que no, y otra vez, pero trato de no checar los mensajes, no sé, güey, se siente raro, güey, se siente raro porque, en sí, güey, no me considero a alguien como tan sensual, o erótico, pero sí, ¿qué quieres? Sí, me gusta raro, sí, pero sí, güey, ay, güey, y fetiches, güey, que hayas tenido así, raros, güey, ahí, fíjate que encontré uno bien perro, güey, dentro de todo esto, güey, fíjate que hace mucho, güey, estaba teniendo una, mi novia me estaba masturbando en el camión, ¿en el camión? ¿en el camión? ¿estás contando un chiste, güey? No, 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 estábamos, creo que de Tijuana a Mazatlán, güey, era un transcurso muy largo, el punto es de que mi ex me la jalaba en todas partes, estábamos en un zapato, estábamos en el cine, entonces, güey, en una vez que estábamos en éxtasis, güey, no, no, no era un camión, estábamos en éxtasis en Mazatlán, güey. Esa madre dicen que se siente otro pedo, madre en éxtasis, es una locura, el pedo que en éxtasis es que no se te para, no te funciona, pero sientes más, pero sientes todo, güey, todo es delicioso, paréntesis, paréntesis a lo que iba, con éxtasis le chupé el culo a mi morra, güey, por tres horas, güey, sin parar. Tres horas. Tres horas, güey, tres horas, tres horas. ¿Y tu morra qué, güey? No, sin nada, güey, también estaba en éxtasis, el pedo con el éxtasis es de que yo estaba, pues estaba todo drogado en éxtasis, lo que sea, y no se me paraba, no se me paraba, no se me paraba, nunca, no se me paraba, no se me paraba, entonces dije, o sea, estoy mentalizándome tantas cosas en la cabeza, pero con qué se me puede parar, güey, y me puse a imaginarme que se estaban culeando a mi morra, güey, y dije, wow, wow, no es cierto, güey, este pedo no mames que es cierto, entonces a raíz de que alguna escena o lo que sea, tengo que hacerlo rápido, me imagino que se están culeando, y funciona, güey, no sabía que podía funcionar eso, ¿tunca has visto eso? Sí. ¿A tu vieja? Bueno, ahorita, ahorita ya es más común. Sí. Yo es parte del trabajo, Yo es parte de, pero antes, no, pues no, 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 no te ponías celoso, güey, o como que has tenido un cabrón. Pues sí, güey, porque, poquito, güey, poquito, porque sé que es chamba, pero también sé que, internamente, güey, llegan vatos así, mamadísimos, todos tatuados, se las sacan, no te pasas de verga, güey, yo era youtuber, güey, ¿yo qué estoy haciendo aquí, güey? Yo hacía comedia, hacía bromas, güey, yo me divenía que era en Tijuana, haciendo estento con el Chayres, ahorita, güey, de porno, güey, está bien, ¿hay muchos vatos que hacen porno? O sea, de hombres sí hay muchos, ¿o no? No, güey, no, 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 o sea, sí son, sí son poquitos, güey, pero, pero pues está perro, güey, porque pues es mejor que haya más morras, güey, que haya, ¿cómo es, güey, meterse a ese ambiente? O sea, digamos, yo ahorita quiero empezar, ¿qué me, qué me recomendarías que hiciera, güey? Ah, güey, al chile, güey, pues es como hacer tal, es como hacer un video de YouTube, tú sabes hacer un video de YouTube, güey, es tal cual una estructura, el acting, pues nada más es con el pito, güey. Conseguir la morra es la parte más difícil, ¿no? Yo creo. Y no, que dicen, ¿sabes qué? Pues yo también soy actriz, y requiero de mis servicios, de actuación, entonces, la contratas, o hay morras que dicen, ay, pues sabes qué, pues yo tampoco quiero iniciar sola, y boom, me jalo contigo, güey. Existen como en YouTube y eso, las colaboraciones también, hay colaboraciones. Hay colaboraciones, pero grupales a lo pendejo, y bien perras, güey, y bien perras. No cobran cuando es así una colaboración. no, no, colaboraciones, llegamos, ta, 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 a resobres, bum, 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 grabamos, chambeamos, y te lo pasas a todos, pero güey, las colaboraciones es lo que más te va a dejar lana, güey, colaborar, colaborar, y pues ahorita, recalco mucho, nos estamos yendo ahorita, güey, porque, por ejemplo, regularmente, aquí, tengo una escena, y le va bien, la escena la puedo llegar a vender como en 3 mil pesos, güey, o sea, por mucho, güey, y allá, güey, si se puede, o sea, en una escena si la puedes llegar a vender como está en 10, o sea, no a una sola persona, como que la acumulo de personas, güey, entonces, si te quedas de verga, si conviene muchísimo más, güey, chambear allá, hacer dos, tres escenas al día, güey, terminar todo aputeado, ya regresar acá, y editar, güey, ya más tranquilón, y ya la vas destruyendo. O sea, tú editas, te ha tocado editar tu propia desmaria. Ya estoy así, digo, mami, paso de verga, traba y me la empiezo a jalar. No. Con tu propio contenido, güey, no seas mamón, neta. Ya nomás puro talco. Es que es raro, güey, porque te excitas, güey, porque estás así, sí, así se la rifa ese, güey. Sí, sí, está perro. Oye, güey, ese tipo de escenas, ¿dónde las graban? ¿En un hotel o...? Hoteles, Airbnb's. Airbnb's, chale, güey. Sí, güey, me cancelaron todos mis Airbnb's. Por lo mismo, güey. Te descubrieron. Estábamos haciendo una escena en un garage, güey, pero el garage está abierto, güey, o sea, el garage está abierto, güey. Aquí en Tijuana, en Tijuana, en Tijuana. Y nada más, como que el dueño va pasando, asegurarse que todo estaba bien. ¡Sálganse todos a mi casa ya! Señor, ¿qué le pasa? ¡Sálganse ya todos a mi casa! Señor, no puede estar haciendo esto, somos sus clientes. ¡No me importa! ¡Sálganse! Y se puso loco, nos quitó, evidentemente le mandó que Airbnb, nos quitaron Airbnb. Pero ahorita, ah, también, güey, no puedes hacerlo en un lugar público, no puedes hacer cosas en público, no puedes hacer nada con frutas. No mames, ¿neta? Te lo quitan, güey, OnlyFans te lo quitan. Ok. No puedes hacer nada en público, frutas, y cosas como que atenten contra tu salud, güey, drogas y todo eso, creo. O sea, no puedes andar acá fumando un churrito o algo acá. Sí, 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 pero tal vez como en un, en un borde, en un borde así, güey, cogiendo aquí, tal vez sí te lo quiten, te lo censuren. O sea, a pesar de que puedes hacer tantas cochinadas, OnlyFans también tiene como que sus cositas. Ok, esto y esto no. Tienen sus, sí, sus pólizas o demás, o sí. Pero pues, así te han quitado, video. Sí, güey. Sí, ¿te han quitado? Sí, ah, pues, igual una, una de las escenas metía pepinos, cosas un poquito más grandes. Le metías pepinos a la morra. Sí, sí, y te lo quitaban. Me lo quitaban, güey. O que hacíamos algo en un, igual, digo, en un transporte público o algo, lo que sea, y te lo quitan, güey, o sea, no puedes. ¿Qué opinas de las páginas, güey? Esas de, pues hay muchas, güey, de porno gratis. ¿Hay no monetizas ni nada? ¿Hay monetizas, güey? Bueno, apenas las acabo de abrir para empezar a monetizar, güey, pero sí, güey, hay también, varias roces sube contenido exclusivo, o sea, exclusivo aparte del Only, o suben contenidos que ya tienen de hace un putero, güey, que ya está bien vendido, ya lo compró un chingo de raza, pues lo puedo poner aquí, no hay bronca, güey. A fin de cuentas, pues lo que quieres es que todo vaya a tu Only, güey, entonces puedes poner tal vez un teaser o pedacito, una escena más cortita. Y ya los mueves. Y ya los mueves. O sea, tu contenido del Only es nada más de Only, es exclusivo de Only. Sí. O sea, ¿no lo puedes mover a otras páginas? Sí puedes, güey. Sí puedes. sí puedes, güey, incluso la misma, o sea, varias personas pueden utilizar el mismo contenido. Ok. ¿Te han robado tu contenido? Yo nunca he visto, güey. ¿No? Nunca, gracias a Dios, güey, gracias a Dios. Ahí metanse a buscar, Manny Carrillo. ¿Tienes un nombre artístico acá o...? Prefiero llamarme Gabriel, güey. Gabriel. Gabriel Fragoso, güey, en el pedo del porno, güey, que también es mi nombre. Sí, Gabriel, sí. Pero Manny, Manny es como, ay, el Manny. Sí, dije, güey, esto no pega, güey. Claro que Manny. Vamos a decir Manny y una cosita así. Sí, güey, totalmente, güey. Entonces, creo que Gabriel Fragoso es un poquito, ¿qué tal cómo estás? Por ser fregosa, acá se escucha más perrón, güey. Ay, cabrón, ¿y qué más me cuentas, carnal, antes de cerrar el podcast? La neta, güey, te voy a decir algo, güey. Esto fue lo mejor que pude haber hecho yo en mi vida, güey. Esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y te lo comento, güey, porque pues de haber tenido una racha muy interesante en YouTube, pues uno se queda de verga. Es que sí fue un cambio, cabrón, güey. güey, sí. Guacho, te voy a contar, yo me acuerdo de ti por los videos y todo. cuando yo recién empecé este podcast, pues andaba invitando a todo mundo, ¿no? A toda la raza y invité al Tony, me invité a varios, güey. Sí. Y me acordé de ti, güey, me acuerdo que me metí a tú a Facebook, no sé dónde chingados, y vi que ya andabas haciendo contenido de adulto, de porno, Sí, sí, sí. Y fue cuando me quedé, cabrón, este vato lo que loco, o sea, qué loco, güey. Y pues, fíjate que he mutado mucho, güey. Primero empecé con YouTube, las bromas y todo ese pedo. Y luego me pasé a, me pasé a, en la pandemia me pasé a, a lives, güey, me hice Twitch, me hice Twitch, gamer, me hice gamer, güey, me hice gamer, todos los mercados, güey. Se acaba el gamer, me hago, me abro un podcast, y estoy haciendo con el podcast, y ya fue, ya fue cuando ahorita me pasaba el porno, porno, güey. ¿Qué crees que es más difícil, ser, ganar en Twitch de gamer, o hacer porno, güey? O sea, que es. ¿De ganar de, de ganar de lana? De ganar de lana, güey. Es una putiza ganar en las otras plataformas, que no sea only, güey. Sí, güey, es una, es una, porque por ejemplo, en pandemia, güey, así, güey, por mucho que ya agarrar fueron como 10 mil pesos, güey, de un live, de live. En Twitch. No era Twitch, era YouTube. Pero pues era la misma dinámica, jugar y cotorrear, güey. Pero eso en un mes, güey, y desde casi te quedas a la verga, güey, está pesado, güey. Y a veces una escena en el only se te vende en eso, güey, te quedas. ¿Cómo, güey? ¿Cómo es que esto funciona así, güey? En un mes, ¿cuánto es lo más que te has llevado en el only, güey? Así que dices, puta, este mes fue lo que más he sacado. Fíjate, no lo reviso por mes, lo reviso por semana. En una semana, sí llegamos a ser como unos 30, 40. No, es de todas las semanas, güey. 40 mil pesos. Sí, pesos, pues sí, 40 mil. Rockstar, 40 mil pesos en una semana, güey. O sea, de que semanas que van muy, muy, muy chidos, cenas muy, muy BDCM o algo, güey. ¿Y cómo funciona esa madre a la hora de los impuestos, güey? No, pa' acá chingues, no hables de impuestos. Según, como yo tengo todo gringo, ah, ok, Según yo, ya está todo regularizado, no hay pedo. Entonces, pues nunca me he preocupado de los impuestos. Sí, pues ya cuando haces tus impuestos a fin de año nomás, ¿verdad? Sí, pues te llega lo del IRS a esa madre. Sí, güey, sin pedos. Ahí está. Pues carnal, algo más antes de cerrar, güey. Algo más, güey, la neta, abranse un Lonely, güey. Toda la raza que se quiera aventar a todo este merequetengue, piérdale el miedo. Rífense, la neta está bien perro, pero no sean pendejos, abranse un Lonely, abranse un Instagram, abranse su Twitter, y más o menos sean ahí creativones, no solo suban fotos de sus chichitas, y recuerden que hay un público para todo, al Chile, güey, al Chile. Entonces, si alguien se quiere dedicar a esto, aquí hay un mercado para todo, el sol sale para todos, y la neta está bien perro. Carnal, pues gracias por venir a cotorrear, güey, tus redes sociales en Lonely, abranse. Pues en mis redes sociales regulares pueden encontrarme como Manny Aventuras, y en la parte erótica pueden encontrarme como Sin Censura Show. Ahí, para que vayan y se suscriban al canal de Manny. Y compren toda, y compren toda, y si no, pues un special request ahí, ¿verdad? Sí, 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 a huevo. ¿Así haces special request? No lo has hecho, pero te digo que ahorita me fui para allá, güey, y me dijeron, no, tienes que ser personalizados, tienes que estar así, ponte a chambear, y ahorita, hacemos lo que quieran. Menos cosas gays. Obvio. Todavía no han llegado al precio. Bueno, pónganme el precio, cabrones, ¿verdad? Un millón de bolas si hago algo gay, No, pero si, un millón de dólares, hasta medio, dice. Hasta de pesos, un millón de pesos, mucho búlubo, hasta que se venga. Tú, güey, tú eres el pornstar, güey, yo no soy pornstar. Maybe. Maybe. Ahí si hay algún, que te llegue un riquillo, cábrale, cabrón. Ah, si me sacaría de pedo, güey, no sé qué hacer, güey, con el chilero cura, güey, pero a ver, te va a poner el podcast, ey, tú dijiste aquí, cabrón. Llega con el clip. Con el clip. Y llega con el maletín, un millón. No, güey, güey. Bueno. A ver, bájate los pantalones. ¿Otro millón, por el chiquito? No, pues ya, Ah, claro que sí, chingón. Carnal, pues gracias, güey, ya casi un pinche, casi una orilla aquí platicando. güey. Gracias por haber venido, güey, a cotorrear, y pues ahí que vivan los éxitos, cabrón. Claro que sí, güey. Carnal, un gusto, pues ahora sí conocerte, güey, ya. Ahora sí, güey. Ahí está. Le falo a Manny, y ahí véanlo en su Only, para que vean cómo la tiene y todo lo demás. En el Only, Only. Ponte perlas, güey, ¿no tienes perlas? No, güey, pero sí quiero meter cosas. Sí, tengo un compa que pone perlas, güey. Es uno de los más cabrones que hay en México, güey. Y viene seguido Ulises Plaga, güey. Ok. Viene seguido aquí al podcast, y viene seguido aquí a Tijuana, güey. ¿A poner perlas? Sí, y los videos que he hecho con ese güey, pues virales, güey. Porque el vato está acá, todo. Bueno, ya. Ok. Luego te cuento, güey. Saludos al Plaga. Raza, pues muchas gracias entonces por haber escuchado este podcast. Nos vemos en la próxima. Unido.